buenos días amigos un tutorial más y el día de hoy vamos a ver cómo te puedes brincar el tener que crear o el tener que utilizar una cuenta de microsoft cuando estás haciendo la configuración inicial de una computadora nueva con windows 11 que se refiere todo eso si vas y compras ahora una computadora con windows 11 durante la configuración inicial tienes que poner el país el idioma del teclado tienes que poner tu nombre de equipo nombre de usuarios etcétera etcétera ahora anteriormente desde siempre se creaba una cuenta local en tu en tu equipo y a partir de windows 8.8 de hecho si querías enlazar una cuenta de office 365 ahora una cuenta de microsoft en línea podías enlazar la y ahí tenías ciertas cosillas tu libreta de one note y one drive y todo ese tipo de cosas pero desde ahora que salió la nueva versión de windows 11 te están empujando a que en lugar de crear una cuenta local en tu equipo para poderla utilizar utilices y si no tienes una la crees pero tiene que ser una cuenta de microsoft o sea un correo electrónico esencialmente no hotmail live lo que es por eso es una cosa que se puede hacer y no hay que hacer que hacer el idioma de una computadora pero vamos a ver cómo hacerle para no tener que hacer eso no no yo soy de la vieja escuela así que la nube es nada más la computadora de alguien más en algún otro lado o sea prefiero tener mi información y mis datos localmente lo más que se pueda esta es una computadora nueva right so esta es la configuración inicial que siempre se ve le vamos a decir yes y como siempre va a decir el teclado o en mi caso yo estoy en estados unidos le voy a decir yes vamos a decirle skip y por aquí por aquí por aquí checando update vamos a darle un minuto ok nombre de mi dispositivo le voy a poner win 11 punto vm01 bueno vamos a dar un momento se va a como que a reiniciar y luego ya regresamos al resto de la configuración ok y aquí está regresando a la configuración ok yo aquí le vamos a decir que estoy esta es mi computadora para uso personal decimos next y aquí es donde anteriormente te daba una opción para poder crear tu tu cuenta local si le dice sign in options te va a dar la opción de crear una offline account esta versión que tengo de windows es bastante vieja en la versión nueva no te da esta opción simplemente estás aquí y de aquí no puedes pasar una de las maneras si tienes ese problema en la que te puedes brincar esta parte es puedes utilizar el correo no thank you punto com right y te va a pedir que le pongas un password para poner el pago que creas el que quieras nada más es para brincarnos esta opción te va a dar un error diciendo ups algo pasó mal y después de eso te va a decir que entres o que pongas la cuenta o el nombre de la cuenta de usuario local al utilizar el al utilizar el correo electrónico no arroba thank you punto com estás mandando una señal técnicamente de que no estás aprobando el tener que loggearte utilizando una cuenta de microsoft y puedes utilizar una cuenta local la otra o la otra alternativa que tenemos va a ser desconectando el internet si ya al momento de arrancar tu equipo así es una testa pues puedes ir y desconectar el cable del internet si es una laptop y ya la conectaste al wifi no puedes desconectarlo del wifi si tienes que hacer un pequeño chanchuy para que funcione o para poder quitarle el wifi eso vamos a ver cómo hacer eso ok, ya empezamos aquí una vez más con la configuración de nuevo voy a hacer todo esto rapidito hasta llegar una vez más a la opción donde nos está pidiendo el correo electrónico de microsoft ok, ya estamos aquí de regreso en esta sección lo que voy a hacer es presionar shift y f10 y eso nos va a abrir una ventana del command prompt y desde mi ventana de command prompt por ejemplo si corro el comando ipconfig puedes ver que tengo una dirección de ip lo cual quiere decir que esta computadora está conectada al internet, right? si fuese una laptop es porque la conecté al wifi si es una desktop es porque tengo el cable de internet conectado una vez más si es una laptop ya la conectaste al wifi no nos da ninguna opción para desconectarlo lo que vamos a hacer es decir ipconfig espacio diagonal release esto nos va a desconectar del internet ahora ya no tengo yo ninguna manera de poner un correo electrónico para una cuenta de correo electrónico para esta computadora y microsoft no tiene ninguna manera de revisar si esa cuenta existe o no ahora le voy a dar un clic a la flechita para atrás aquí ahora me está pidiendo cuál es el nombre de la cuenta de usuario porque está detectando que no hay una conexión de internet no puede revisar si el correo que estoy ingresando va a ser legítimo o no así que ni siquiera te va a pedir que utilices una cuenta de microsoft la forma es desconectar el cable asegúrate que la computadora no esté conectada al internet si es una laptop y ya la conectaste al wifi vas a tener que seguir estos pasos para poder desconectarla del internet y así crear tu cuenta local en este caso ya le voy a poner user no quiero password porque x la computadora y ahora sí ya puedo continuar y completar con la configuración inicial de mi computadora con windows 11 no sé cuánto tiempo vaya a durar esto para futuros vídeos si empiezan a intentarlo y microsoft ya lo quitó ya cambió pues obviamente pero ya lo veremos en ese momento cuando lleguemos a ese punto bien rápido y sencillo espero que les haya gustado espero que les haya ayudado hasta la próxima